¿Qué tal cazadores? ¿Cómo están? Ya rato que no subía yo un video y aquí andamos, vamos rumbo al rancho que ya empieza la cacería estoy aquí en una tiendita donde venden un chicken un chicken, pero sabrosón miren nomás, un chicken buenísimo sabroso estamos aquí en esta tiendita está a la orilla del Huawei 20 ahí está, miren es un 300 Magnum ahí está la balita vamos a estar tirando con unas Hornady de 150 es un rifle bonito está, no está muy pesadísimo así que digamos tipo R15 pero este es un R10 300 Magnum con ese vamos a estar cazando esta temporada es una belleza vamos a hacer un disparo con el con el 300 ya está nivelado ya lo nivele el otro día pero solamente lo vamos a lo voy a calar ahorita para el puro video 300 Magnum vamos a hacer un bello vamos a hacer un bar un bar así que vamos a hacer un bar ¡Suscríbete al canal! 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 Cayó la giga Cayó aquí Me tumbaron el Me tumbaron el comedero Se estrenó Estrenamos el Estoy temblando porque venían como cinco Corrieron para abajo Estrenamos el mamalón Ahí quedó No, con esta madre no se va Nunca Estaba ya arreglando el comedero Me dejen quitarle Seguro Porque miren Lo habían tumbado Ya lo medio arreglé En eso oigo En eso escuché el ruido Y volteo para allá Y ya se fue Pero han hecho un desgorre Son varios Corrieron para abajo Luego puse la La cámara Y cuando puse la cámara Fue que las miré Cayó Cayó Es una Puerca negra Creo Las otras Corrieron para abajo Vamos a ver Me lo voy a llevar Como quiera que sea Ahí voy Porque como no están cerreros Puede ser que estén más adelantito No, ese puerco quedó Muerto el jijo No, y es que han hecho aquí un cajadero Tengo el primero El mamalón A ver si llegan a estar más aquí Y si no A lo mejor Me los voy a encontrar Más adelante No lo miraba yo bien Porque vean No se mira bien Nomás lo miré Pero caminó Caminaron para abajo Un poco Y ahí fue donde lo agarré Ahí está otro por aquí Es que se mira abierto Pero no O no se mira Es un chanchito Hijo de la niña Es un Es un lechoncito Puta Oh, es un lechón Entonces la puerca Con los puerquitos Qué bueno Que no mate la puerca Y fíjense que la puerca Es negra Porque ya la Ha fotografiado Puta Qué chingonería Mire Es un lechoncito No, chulada Es lo que andaba buscando Los otros corrieron Es una puerca Con siete puerquillos Bueno, ahora seis Es un lechón De buen tamaño Para hacerlo en la En la caja china Bueno Voy a ver si los alcanzo Más adelante Oh, entonces estaban aquí A lo mejor durmiendo Me voy a ir despacito Ahorita porque Corrieron para abajo Le tiré Por allá Allá está el El comedero Y de ahí le tiré Entonces estaban por ahí Y corrieron Hacia acá abajo Acá Enfrente de la carretera Está el esperadero De grillo Ahí pueden estar Me tengo que ir bien Despacito Porque no se miran Es que Mira Está bien Entupido de monte Y está verde Entonces no se mira Todavía Por eso tengo Que ir despacito Vamos a ver Si encontramos Otro Está chillando Una ardilla Hacia abajo Se me hace Que van para abajo Van para abajo Creo yo Hijo Eso Está chillando La ardilla Aquí abajito Hijo 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 Gracias. Agarraron hacia abajo, cuando entré, se metieron hasta allá, salieron corriendo, y también el esperadero de Grillo, lo tumbaron también, tenemos que acabar con esos puercos, definitivamente, están haciendo muchas averías a los comederos, bueno, voy a seguir para abajo, a ver si los alcanzo, bien este computero, lo tumbaron, aquí está el esperadero de Grillo, Grillo, te tumbaron el comedero, miren, ya les recorrí, un buen, un buen tramo para abajo del río, ya no los alcancé, para mí que, que jalaron para otro lado, porque ya no les di alcance, ya estoy aquí en el, el fin del, del cerro, bueno, de la propiedad, de la propiedad de, que tenemos acá, y pues le estoy echando aquí un, un pequeño snack, miren, pura proteína, pura energía, pura energía, pura energía para agarrar fuerza, porque, todavía me falta mucho, todavía tengo que correr, para arriba, o para abajo, a todos los comederos, los han hecho pedazos, así es que vamos a convocar, a, al club, a una cacería este próximo viernes, para ver si bajamos, aunque sea unos dos, o, por lo menos asustarlos, con una buena dasani, compren buenas aguas, no compren de esas aguas de a dólar, se lo merece uno, una buena dasani, y no me están pagando, por hacerles comercial, aquí está el mamalón, tirapulas chinampinas, después fui a ver al puerquito que maté hace rato, y del otro lado, pues no, no van a querer verlo, porque, es una belleza, ese rifle es una belleza, pesa, si pesa, la verdad, pero tiene una precisión, y en el disparo, si me dejó, si me dejó, medio chorejo, aquí vamos a andar viejos, pues ya llegué aquí al camping, después de una larga caminata, ahí está don Sergio, yo creo que anda echando maíz a su comedero, todavía no voy por el puerco, uff, está, está pesado el, la caminadona, más al ratito voy a ir por el marranillo, así está el asunto viejones, vamos con don Sergio, ¿cómo ves Sergio? vamos, ¿cómo viste allá el puerco? muy grande, muy maravilloso, es como, yo creo lo grande de esta bolsa, pero granotote, salió en tu, en tu cámara, y ya nos hizo, nos hizo pedazos las, las este, los esperaderos, bueno viejones, aquí terminó el video, cayó el puerquito, el rancho está en su puro punto, viene temporada, 20, 24, ya, está cerca, saludos a todos los cazadores, y hasta la próxima, su compa, Charlie, el hunter, vamos, en la mañana, está aquí un cortito, por si las dudas, pero aquí han tenido, una cagadera, yo digo que aquí se quedan, seguro, pero fíjate que andan, andan en todo este, en todo esta área, sí, porque caminé toda la orilla, y es donde, ahí pasé por tu esperadero, pero no miré mucho, no miré, y hasta me lo hayan robado, los coyotes, aquí está, mira, aquí está en corto, mira, no, no, es tan chiquitito, es un, no, es un lechoncito, y por aquí andaban, y corrieron para, para abajo, te digo, que de que lado estaba uno, lo que hayan robado, que la otra,